Tenemos a un personaje, tenemos a un personaje muy interesante, un personaje político, tenemos a una mujer, tenemos el chusmerío, que era la propaganda en contra que tenía ella, las cosas que hizo, sus amoríos, sus amoríos, que hermosos amoríos, totalmente, tratándose de un personaje histórico de esta envergadura, ustedes fíjense que una de las asignaturas pendientes que tiene la arqueología moderna es precisamente hallar el último lugar de reposo de Cleopatra, su tumba, que a la sazón no ha sido hallado todavía, lo cual es extraño, porque es un personaje a nivel geopolítico de su época realmente impactante. Y otra cosa es la cantidad de mitos y verdades que se mezclan, ya vamos a ver un poco a través de esto, porque lo primero que se menciona de ella como mito era su extraordinaria belleza que cautivó tanto a Julio César como a Marco Antonio, cuando en realidad era una cuestión bastante discutible esto, primero por la cantidad que ha habido de bustos de ella, de bajorrelieves en monedas y todo esto, que todos difieren entre sí, pero ella era un poco el artífice de toda esta confusión, pero más allá de esto, era aborrecida por Roma por la influencia que ejerció sobre dos de sus figuras prominentes, como Marco Antonio y Julio César precisamente, ¿no? Exactamente, de hecho, esto es una estrategia meramente política de Roma, el enaltecer su belleza, dejando de lado su intelecto y su poderío, su gran estrategia, ella era muy inteligente, era considerada una deidad, entonces el lado más fácil de desmitificarla o valerla menos, era hablar meramente de que era como una femme fatal. Solamente, exactamente. Acá está el cuarto, el cuarto panelista. El cuarto mosquetero. La dejé en la gata en la calle, coi. La dejó la pata a la madre. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿eh? Y se enorgullece de ello, ¿no? Lo bien que haces. Sí, 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 sí. Bueno, arrancando un poquito el programa, arrancamos a charlar un poquito sobre el tema de la arqueología, que comentaste de la tumba de Cleopatra. Sabés que la mayoría de las tumbas importantes fueron profanadas por holandeses, franceses, ingleses, por arqueólogos, que lo que encontraron no lo publicaron tanto, ¿sí? Lo que pasa es que de golpe en el desierto encontraban cosas impresionantes, como por decirte, templos. Templo, templos enteros, completos, claro, exactamente. Abusinbel, Luxor, ¿sí? Que se forman ciudades alrededor, ¿sí? Después, una vez descubiertos. No sé exactamente cuáles sí y cuáles estaba la ciudad con sus templos, pero hubo muchos de los templos que estuvieron enterrados mucho tiempo, cientos de años, ¿sí? Y aparecieron mucho después. Claro, Amarna, por ejemplo, es un buen ejemplo de este. Cuando Aminotep decide trasladar la capital de Egipto, que convierte a Egipto en monoteísta, que le granjea la gran antipatía de todo el pueblo y de todos los sacerdotes, obviamente, que eran todos politeístas, genera precisamente, es como un centro de culto y una nueva capital, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pero hay dos tipos de, me parece, querido Martín, hay dos tipos de despojo o de profanación. Está lo de los propios contemporáneos de aquella época, los egipcios que iban a profanar tumbas de reyes cuando las encontraban, el Valle de los Reyes, donde fuese. Y está también lo de los arqueólogos europeos, que después terminaron un montón de piezas y objetos en el Museo de Londres, cuando en realidad se corresponde histórica y étnicamente a Egipto, ¿no? Digamos, otro tanto sucedió con la conquista de América, digámoslo de una vez. Momias, tesoros, etcétera, etcétera. Hay un gran despojo, un gravísimo despojo, que es histórico también, ¿no? Y todo viene de la mano, ¿no?, de esto que venimos viendo y repitiendo incansablemente, de la historia la escriben los ganadores y lo hacen a su conveniencia. Y exactamente esto es lo que sucede, ¿no? Justamente sucede con una mujer que por su intelecto, por ser reina de uno de los estados más ricos, era totalmente aborrecida por Roma. Entonces, siempre se buscó generar un halo total, o sea, es como generar un sueño, generar algo onírico alrededor de ella, que desvíe totalmente el pensamiento y no la tengan como la verdadera reina que fue. Porque todos sabemos, por la peliculita de Hollywood, ni siquiera era así, Cleopatra, ni siquiera era así. Se dice que hasta su test era oscura. Claro, probablemente lo haya sido, claro. Probablemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta desinformación que nos generan siempre los políticos que ganan. Claro, imagínate que además se piensa hoy que se piensa en un Cristo rubio. ¿Qué tiene que ver? Tiene todo. No, para, para. Hay gente que sigue creyendo en un Cristo rubio y de ojos celestes. Le mataron a todos sus hijos para que no tenga legado en Roma. ¿Y cuál fue el imperio que ganó? Claro, pero pará. Ella agarra la conducción de Egipto en los últimos días de Egipto, ¿sí? Cuando moría Egipto, ella es la que lo hace durar 50 años más. Claro, que Egipto tardío, claro, tal cual. La época, se había acabado la época de Alejandro Magno, la época Ptolomeica. Alejandro Magno es 230 antes de Cristo, ¿sí? Es cuando él entra en Egipto. Ahí lo agarra y después lo deja a Ptolomeo. Sí, después vienen los romanos con Julio César. Julio César lo deja a Marco Antonio. Julio, o sea, eso es muy posterior, ¿sí? Cientos de años después, pero bueno, viene como en una cadena de... Porque fueron más de un Ptolomeo, ¿no? Claro, claro, fue todo un estirpe, fue un estirpe, tal cual. Y Ptolomeo era más o menos un siete de espadas de Alejandro Magno. Exacto, exacto, por ahí venía. Es importante lo que dice Rocío del mal que le hace Hollywood también. Voluntario o involuntario, hay que ver que a lo mejor... Involuntariamente, creo yo. Conviene tildarlo, sí, mucho más de ingenuos en los años 40 o 30 del siglo pasado que de malintencionados, ¿no? De quedarnos con el buzón, digamos, que nos vinieron trayendo. Claro, lo hizo Elizabeth Taylor, que tenía más pinta de tana o de español, en todo caso, que tenía unos ojos color turquesa, ¿viste? Haber personificado a una Cleopatra que probablemente, como bien decís vos, es morena, mucho más afín, digamos, a la etnia de Egipto, ¿no? Por eso, ahí está lo que yo digo, que no es netamente político, no todo es político. No, obviamente que no. Lo de Hollywood, digamos, que no era común de intención. Estamos hablando de que ella era una política, por lo tanto, políticamente, a los romanos les convino hacerles el lado más romano hasta a su imagen. La propaganda. Exactamente, la verdadera propaganda. 3513-64538, Marce López nos dice la historia, la escriben los que ganan, claro, es más o menos lo que estamos proponiendo un poco, ¿no? Después tengo otro mensaje que dice, ¿qué pensarán los otros de ustedes, loco? No sé exactamente a qué hace referencia, pero me adhiero. Claro, claro. Nos importa, ¿nos importa? Podemos tratar cualquier tema con la misma torpeza acá, vamos. No, 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 aparte tienen razón. Sí, sí, sí. Todo lo malo que van a decir nosotros tienen razón, así que relájense que está todo aquí. Y un cheque en blanco de este tamaño. ¡Here we go! ¿Coy? ¿Eh? ¿Cómo era Cleopatra? Era un buen señor. ¡Ay, claro! ¿Puede haber sido también, o no? ¡Qué amplitud! ¡Bleches! Bueno, termino la idea arqueológica que teníamos, que era algo que me parece importante. Yo hice el crucero por el Nilo, bajándome los templos y anoté, me comí todas las visitas guiadas. Tipo, me despertaba temprano para ir, hice todos los deberes. Sí, sí, sí. Sabés que encontraron muy pocas tumbas. De hecho, Tutankamón, Tutankamón fue un presidente, casi como decirte cuando Rodríguez Sá fue presidente en el 2001, viste que duró 40 minutos. Tutankamón fue muy joven. Sí, sí, muy niño, claro, claro. Y tenía 18 años y no estuvo más de un año, creo. Y lo envenenaron, no me acuerdo qué pasó, pero no tenía habilidades ni políticas ni violentas. No servía para nada, digamos. Estaba ahí. Cayó ahí Tutankamón. Por legado. Claro, exactamente, por legado, muy bien. Pero era una tumba chica, ¿sí? Entonces la encontraron. Y ahí Tutankamón se hace famoso y el nombre Tutankamón por ahí es de los 10 nombres más conocidos de Egipto, ¿sí? Y en realidad él... De la arqueología moderna también hay que decirlo, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Claro, yo estuve en el Museo Egipcio, en el Cairo, y no sabés lo que es la máscara de Tutankamón. Es de las cosas más lindas que vi en mi vida. Más bella, más bella, sí, sí. Era algo increíble, algo increíble ese museo de arqueología impresionante. Hay uno nuevo, ¿te referís al nuevo, al que han construido hace poco? No, yo estuve en 2005. Claro, no debes haber llegado a ver. Ahora dicen que hay uno nuevo, infernal, que ha salido unos cuantos miles de millones de dólares. En donde están muchos objetos que siempre debieron haber estado en Egipto, vuelvo sobre esto, y que estaban antes en el Museo de Londres o en el Louvre, ¿no? A miles de kilómetros del sitio donde deberían ser exhibidos. Tutankamón, aparte, fue un hito porque fue, digamos, junto con Schilleman cuando descubre Troya, que primero se puso en tela de juicio todo esto. Ni siquiera se sabía si Troya había existido de verdad o no. Imagínate encontrar las joyas de Helena, por ejemplo. Para Rocío, todo lo que parece que no existe, existe. Ahí está. Exactamente. Bueno, es buenísimo. Todo lo que la mente humana pueda crear, existe. Este programa, por ejemplo. La discusión de Rocío y Mike Colini por la sirena fue buenísimo. Pero como encuentran entero a Tutankamón, agarran todo el oro, todo lo que tenía, todo el oro, la fortuna que había en Egipto. O sea que hay miles de objetos que se encontraron en la tumba, miles, entre chiquitos, grandes, importantes. Claro, imagínate lo que debe haber sido algún pesado, una tumba de un pesado, la tumba de Cleopatra, imagínate lo que debe haber sido. Sí, sí, sí. Bueno, la dinastía de los Ramsés también, que se han encontrado sus cuerpos, pero no sus tumbas, se lo han encontrado en amontonamientos que encontraron después en cuevas y todo esto. Pero deben haber sido fastuosos. En bares, en bares, en bares, en la llave de la carroza, ponele, viste, la... Volviendo a Cleopatra, cabe recordar que ella había seducido entre 200.300 comillas a dos de sus grandes referentes, grandes referentes, Julio César y Marco Antonio. Y luego se unió a Antonio en una guerra en contra de Roma. Entonces se sabe que fuera de Europa, en África y en los países islámicos, era considerada casi una diosa de la sabiduría. Por acá, Laura Mariana, siempre tan inconveniente, nos dice, Cleopatra era morocha y con rulo, loco. Se planchaba el pelo y flaquillo, de ahí la moda de la planchita, viene de Cleopatra, dice, mirá vos. ¿Cómo sabe? Epa, de haber sabido que iban a hablar de Egipto, les pasaba el contacto de un amigo egipcio que guía y habla español. Dice, bueno, pasalo, que luego lo podemos invitar, no sé si estará acá o estará en el Cairo. Lo llamamos, llamamos. Hola, Coy, hola, Marce, Martín, Rocío, hermoso tema el de hoy. Saludos, Maxi, de Santiago del Estero. Saludos, abrazo grande, Maxi. Bueno. El nombre Cleopatra no es egipcio. Apa. Contanos más. El nombre es griego. Es verdad, es un nombre griego, exactamente. También lo podemos chequear, lo tengo acá. No, está chequeado y está real, es real. Tengamos en cuenta que los escritores árabes se referían a ella como una erudita, ¿sí? De hecho, 400 años después de su muerte, se le rinde tributo a una estatua suya en Philae, que es un centro religioso que atraía a peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. Pero, tengamos en cuenta también que esta belleza era una fantasía, ¿sí? Ella, en realidad, seducía por su inteligencia. No desmerecemos que deba haber sido realmente exótica y bella para sus tiempos, pero era una gran estratega. La belleza de ella residía en su conversación, no solamente en su aspecto físico. Entonces, esto es lo que llevó a seducir a dos grandes estrategas y casi monarcas, porque así lo eran, de lo que es Roma. Claro, exactamente. Aparte, ¿qué cosa...? Perdona, Martín, ¿tenés algo ahí que querés leer? No, 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 dale, dale, dale. No, digo, ¿qué cosa...? Vos mencionabas recién, querido Rocío, acerca de que los árabes la reconocían como una erudita. O sea, precisamente los árabes, que eran tipos absolutamente aptos en ciencias, en las matemáticas, los árabes inventaron el cero. Es decir, se dieron cuenta que hacía falta un elemento que era el cero. Imagínate la sapiencia de los tipos, ¿no? Tremendo. Claro. Y ver a una figura, a una figura de la talla política que ella tenía, y reconocerla realmente por sus virtudes reales, porque como está en entredicho esto, que ella ha sido bellísima. ¿Pero a qué le importa que ella ha sido tan bellísima? O sea, ¿te das cuenta? Lo importante de cualquier mujer o cualquier hombre es lo que tiene para dar, más allá de qué tan separados tienen las pupilas, ¿o no? Claro, totalmente. Te amo. Bueno, gracias. Tengo las pupilas media juntas yo, lo brujo. Sí, sí, eso estaba bien, boludo. Como que veba ahí la pupila. La pupila azul, sí. Perdón, me tengo que reír más atrás con esta risa de brujo. Ja, ja. Acá lo tengo. Me traje el libro. Ahí va. Y demoré en encontrarlo. Ella es Clopatra, al contrario de lo que se piensa, su nombre no es egipcio, sino griego. Significa literalmente gloria del padre, gloria del papi. Es la gloria. En el sentido de estirpe gloriosa. Del griego, kleos, gloria, y patros, padre. Isabel, ahí solo Martín, qué lindo programa. Y también, qué bueno que está hoy en la radio. Me alegro mucho. Espero que tu viejo esté bien. Están todos bien. Bueno, un beso muy grande, Isa. Beso grande, Isa. Besos, besos. Ahora, imaginate vos que hubiese ido sonando este mismo track en esas embarcaciones egipcias, que a la sazón, digamos, tenían una doble forma de propulsión, porque eran a remo y eran a vela, lo cual les permitía navegar el río en ambos sentidos. Ahí lo tenemos a Martín Lagún, que sabe mucho de vela y de remos también. Un tipo muy allegado a la náutica, hay que decirlo. Podio y el fútbol, ¿no? Sí, sí, lo único. Hablemos, querida Rocío, un poquito de estas circunstancias que la unieron definitivamente a Julio César en la historia, que fue aquel histórico viaje, precisamente, que hicieron juntos. Al Nilo. Ella lo invita a recorrer al Nilo junto con ella y cuando vuelven, ella da a luz a un hijo, al cual llamó Cesarión o Pequeño César, ¿no? O sea que debe haber sido un viaje idílico. Imaginate, huergo, vos que has hecho ese viaje por el Nilo, haberlo hecho con Cleopatra en una embarcación hace dos mil años y, por ejemplo, no haber tenido Wi-Fi o no haber tenido tu setup ahí en el barco. En el auge, aparte, ¿no? Claro, claro. Claro, era un momento muy particular, ¿no? Era el centro del mundo. Seguro, seguro, seguro. Era, y ves, las construcciones, Luxor, el templo de Karnak, el templo de Luxor, son cosas imposibles. A Busimbel, por ejemplo, cuando hace la represa de Aswan, lo trasladaron como 400 metros para arriba todo el templo piedra por piedra, porque estaba más abajo y iba a quedar abajo de las aguas de la represa. Lo levantaron para el lugar donde se encuentra actualmente, pero estaba más abajo a Busimbel, estaba bastante más abajo. Sí, tenés que hacer muchos kilómetros. Claro, claro. Desde el crucero en el Nilo arrancas en la represa de Aswan, es la primera frenada y tenés una hora cuarenta en tráfico. Claro, claro. ¿Y qué impresión te llevaste vos cuando viste el Nilo por primera vez? O sea, bajaste, taca, taca, llegás ahí y ves el río. Nada, ninguna. No es un río formidable en cuanto a tamaño. Tengo entendido que es el único río del mundo que corre de sur a norte. Ah, mirá, ese no lo tenía. Claro, porque nace en el lago Victoria y va hacia el Mediterráneo, claro. ¿En la liga Victoria de Rosario? No, no, no. Es el catamarán. No, de verdad. Es cierto, nace en África y va hasta el Mediterráneo, es sur a norte. El color del Nilo no es tan distinto al del San Roque, ¿no? Por momentos. Eso dicen. Mucho lodo, claro. Pero sí, te digo que va de sur a norte y es una rareza del caso, es una particularidad. Creo, tengo entendido que es el único río del mundo que va de sur a norte. Tiene que ver con los extraterrestres, por supuesto. Yo estoy juliada. Volviendo a lo que me habías preguntado, Marce, sobre este romance tan hermoso, digamos, y tan poderoso. Tengamos en cuenta que Roma odiaba profundamente esta cultura del placer, esta cultura hedonista que tenían los egipcios. Y esto quería decir que Julio César, con ese halo de rey y de monarquía que tenía, estaba por dejar como heredero del Imperio Romano a un hijo egipcio. Claro, exactamente, porque él no había tenido hijos varones, no había podido tener hijos varones. Claro, en sus patrimonios. Entonces, claro, Roma se le veía venir. Y aparte, vos fijate que Roma además estaba en una época en la cual ya estaba cerca de su decadencia. Convengamos. ¿Y qué cosas te molestan más del otro? Tus defectos propios. Tus propios defectos son los que peor ves en los otros. Entonces, mal podía Roma, ¿no? Coparse mal, digamos, con Egipto, donde tenían una cierta cultura, digamos, de la belleza, de la estética, sin llegar a ser tan hedonista como... Roma sí era hedonista para mí. Las orgías, los desenfrenos, hasta que no se bancaban un Julio César que terminó siendo asesinado, digamos, todo era desenfreno en la última época de Roma. Mal podían ver con buenos ojos a Egipto, ¿no? Sí, sí, igual tomando la rama del hedonismo, yo creo que es el hedonismo más absoluto, ¿no? El disfrute en lo más mínimo. Yo creo que Roma tenía este tinte hedonista, pero solamente lo tenía en el lugar del sexo. En cambio Roma... En cambio, perdón, Egipto. Egipto, sí, sí. Lo tenía más hasta en el disfrute del propio arte, en el disfrute... Hasta ellos se disfrazaban como dioses, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tenían como este disfrute desde la estética hasta en la construcción, ¿no? Como que en todo encontraban un placer hedonista. El misticismo del poder, claro. El misticismo, exactamente. Se dice que la propia Cleopatra asumía distintas... Así como otros gobernantes, les encantaba configurar como que encarnaban a un dios particular, ¿no? Claro, a ella le gustaba mucho, se daba mucho esto, ¿no? De que encarnen dioses que se disfracen. Iban a lugares, a reuniones sociales disfrazados de dioses. Y ella se disfrazaba mucho de la diosa Isis. Claro. Que es la diosa que tiene todos los poderes. Es la diosa que defiende al pueblo de sus enemigos. Entonces, ella tomaba ese lugar y qué bien que tomaba ese lugar, ¿no? Claro, me hace acordar a otras gobernantes también de otros lugares del mundo, ¿no? Y encarnar a unos dioses que defiendan al pueblo está bueno, ¿o no? Obviamente. Tomás todas esas luces de los dioses como para ir ahí, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, Coy? DJ Tanda, ponga 105.5 FM en la Sosa. ¡Vamos, Coy! Hubiera sido muy, pero muy, muy bueno que existiera la bicioteca en esa época porque Marco Antonio... A ver, pará. Coy, ¿vos conocés a algún Marco Antonio? Marco Antonio está venido ahí en el auto. ¿Todo bien? Sí, desgraciadamente nos lleva el imaginario popular más a cantantes modernos que a figuras de tipo histórico, ¿no? Cuando decís Marco Antonio todo el mundo va a decir Solís. Porque aparte el Coy es fanático de Marco Antonio y Solís. Ah, no sabía yo. Tenían un club de bebedores. Eso quería decir que Cleopatra tenía un club de bebedores en el cual se denotaba este hedonismo. Vivieron un invierno maravilloso, un año. Claro. Y se llamaban los hígados ilimitables. ¡Ah! ¡Qué adecuado, ¿no? ¡Qué gana que te diera! ¡Qué envidia que te dio! ¡Te vi! Sí, 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 sí. Es uno de mis rasgos más marcados, ¿no? La envidia y la torpeza. Estamos en Digital Lobo haciendo Cleopatra, ¿sí? Vamos con el temita de Cleopatra. El temita fisonómico de Cleopatra. El temita, esta chica. Que nadie conoce en realidad su verdadero aspecto, ¿no? Porque si bien hay retratos de ella, hay varios retratos, aquellos más detallados fueron hechos siglos después de su muerte y no logran dar con la verdadera apariencia de Cleopatra, ¿no? Hay leyendas que dicen que era hermosísima. Otras afirman que no era atractiva en modo alguno. Incluso se dice que era de raza negra, algunos se han llegado a decir. Y, por supuesto, lo que hablamos al comienzo de esta emisión, Hollywood buscó darle una apariencia ultra seductora y esa es la imagen que la mayoría de la gente tiene hoy por hoy. Razón de más para recomendarles a ustedes que no nos quedemos siempre con lo que nos propone el cine, ¿no? En particular hablábamos de cierta ingenuidad de principios del siglo pasado cuando se referenció a Cleopatra en el cine, los años 40, 50, Elizabeth Taylor y todo eso. Conviene siempre ahondar un poquito más, ¿no? A ver, frenemos un poco. En ese momento, antes de que exista Jesucristo, el emperador romano era el presidente del mundo. Sí, sí, claro, exactamente, del mundo conocido. Pero tampoco es que Cleopatra debe haber sido un cuatrazo, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Pará, pará, pará. Convengamos, claro. Tiene que haber tenido un encanto más allá. Me parece que los estándares de belleza que tenemos hoy en día no fueron ni por lejos los estándares de belleza de aquella época. No, no, no. Y sí creo que en esos momentos, más allá de la belleza física, sí se tenía muy en cuenta el intelecto. Totalmente, totalmente. Pero tiene que haber habido algo. Obviamente que sí. Sí. Puede ser que por más que haya sido inteligentísima y formadísima, tampoco daba que fuera feas. Sí, si era la chilindrina, no iba. No daba Betty la fea. No iba a pegar con Julio César, Marco Antonio. Tiene cierto asidero lo que decís. Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito. Un poquito, algo, claro. Eran dioses, eran dioses, hacían lo que querían, tenían el mundo para elegir. Aparte, a ver, se habla de su belleza, sí se habla de su belleza, pero no de esa belleza hegemónica que hoy en día le queremos dar. Era una belleza exótica. Claro, tampoco es que era el fideo Di María, digamos. ¿Qué? Di María tiene cara de antiguo, ¿viste? Tiene cara de chico que come colosinas antiguas. Tiene cara del paquete que venían los chupetines en el año 1932, cuando Perón estaba en cuarto grado. Hola, chicos, gracias por hacer un programa de radio diferente para bien, nos pone entre comillas Manu de Río Cuarto. Abrazo grande, Manu, es un poquito la intención. Por acá Mariana nos dice, me encanta el COI, cómo los pelea y lo bien que hace. Sí, le digo lo mismo. Exactamente. Merecido de pe a pa. Tal cual, tal cual. Acá nos dice un pecho frío acá de la radio, Robertito. Dice, che, estoy cortándome el pelo. Fabián, el peluquero, los está escuchando. Mándale un saludo, que es fanático de las rosas. Abrazo grande, Fabián. Besos, Fabián, besos. Vale, Fabi. Vos sabés que hay algo, porque me parece que no solamente eran todos medios parecidos, como cada raza que uno no la frecuenta tanto, sino que además, si te fijás, son las estatuas de Nefertiti, de Tutankamón, de Cleopatra, son todas parecidas entre sí. Bueno, mira, Nefertiti, si realmente le hace honor el busto que se encontró en la tumba de Tutankamón, Nefertiti, es una de las mujeres más bellas que hemos visto en la vida, ¿no? Porque era la mujer de Akenatón, y eran, viste, que se especula, hablando en serio ahora con el tema de los extraterrestres y todo, tenían el cráneo alargado, que parece que no era una cuestión que fuera tan exclusiva de Egipto, como hay otras civilizaciones en África, incluso muchísimas tribus y naciones que hacían del alargamiento, ¿no? Tiene un nombre particular que en este momento no me viene a la memoria, que es el alargamiento del cráneo, ¿no? Que se hace desde la más tierna infancia, ¿cómo se dice? Ponerle vendas y cuestiones al cráneo para alargarlo. Si vos ves cualquiera de las representaciones de Akenatón que hay, de las pocas, porque los mismos egipcios borraron casi todo lo que había, figuró con un cráneo alargado. Nefertiti también, el busto que ves en la tumba de Totacamón, tiene la cabeza alargada, ¿no? Qué buena cirugía. Ahora las cirugías van para otro lado, ¿viste? Ahora con el botox y todo eso, pero antes se ponía más cráneo. No hay filtros ahora. Querían ser más inteligentes, claro. Sí, no hay filtros. Que haya más lugar para el cerebro, digamos. Sí, ese filtro no viene. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero en serio, ¿había operación de cráneo? Sí, sí, sí. No, no era operación, era formación. Era como una especie de... Se lo alargaban, le daban más espacio. Me estoy dejando el cráneo, era, por ejemplo. Empieza. Qué ganas de que más gente se deje el cráneo, ¿no? Sí, por favor, dejate un poquito el cráneo. Dale, vos podés. Vamos a ver qué opinas, le escucha, mirá. Buenas tardes, chicos. Estoy escuchando lo que dicen de la belleza. ¿No creen que quizás tenga un poco que ver con lo de representarlos en su mejor momento? Como pasa hoy en día con los billetes de libras y tarlinas en Inglaterra, donde está la cabeza de la reina, pero está el gusto de la reina, si se quiere. En su mejor momento, no está vieja y machucada como la vemos hoy en día, sino que está en sus cuarenta y pico. Quizás, quizás se relacione a eso. No sé. Claro, el propio Ale dice, dije machucada, quise decir achacada. Claro, está bien. Ese fue el corrector. Está bien lo que propone, ¿no? Está bien. Por ahí han sido distintas etapas de su vida. Yo creo que fue mucho más estratégico lo de ella, ¿eh? Porque dice... Pero igual murió a los cuarenta, ¿no? ¿Murió joven? Sí, ella se quitó la vida. Sí, joven para nuestra percepción. Hay que ver que a los cuarenta, hace dos mil años, no había cremas, coso, ¿no? Viste que, como decía bien recién Rocío, ella le gustaba representarse en eventos ceremoniales como la propia diosa Isis, con todos los afeites y los cosméticos que había en esa época. Pero, por ejemplo, en las monedas acuñadas en Egipto, ella elegía mostrarse con la mandíbula más prominente, más fuerte, de su padre, por ejemplo, para enfatizar su derecho heredado a gobernar. Entonces, medio que me muestro, según mi conveniencia también, ¿no? Claro. Está bueno porque esta parte, digamos, de Cleopatra, de mostrarse como quería ser, ella exigía en el propio Roma, donde supuestamente no existía una monarquía, que la llamen reina. O sea, me encanta esto de ir en contra todo el tiempo de lo que está establecido, que es un poco lo que nosotros proponemos. Sí, pero por un fin, ¿no? Obviamente, todo. Porque ir en contra, porque sí... Todo es por un fin, y ella puso esa inteligencia en ese fin. Y también es un poco lo que le proponemos, creo, todos en este programa, o lo que intuyo en estos pocos programas que estoy, que lo que se propone acá, y no es menor, es salir de esa agenda setting, ¿no? De eso que nos proponen, de eso que todo el tiempo nos están imponiendo. Ver cuál es el otro lado de la historia. Es muy importante ver el otro lado de la historia. Abrazo grande a toda la banda de Easterlog. Muy lindo el tema de hoy. Tocando un poco de lo que está diciendo vos, de las tribus que alergan los cráneos. Aunque no lo sepan, acá en Córdoba, los pueblos originarios de los comechingones, solían agarrar a los bebés, le ponían unos tablones, unos palos, los ataban con tripa de guanajo o de algún animal, para estirar el cráneo. Se desconocía la causa. En realidad se desconocía la causa, pero era de supremacía. Un detalle simplemente para aportar. Muy bien, muy bien. Buenísimo el detalle. Espectacular. Probablemente de eso se deba a que los bebés abandonaban sus domicilios a muy tierna infancia, ¿no? Porque te pongan entre tablas y vendas. Pero tienes razón lo que se dice. Una tripa de guanaco para... Sí, sí, sí. Che, nunca una mamadera, nunca un zonajero. Después los cumpleaños fueron mucho más amables, viste, había tísteres, papas fritas. Che, muy buen dato el de Leandro. Muchas gracias, Leandro, querido. Un beso muy grande para todas las chicas de la calle de Vieites que nos escuchan como todos los días. Teresita, Paula, Aminina, Carola Lorenzini, toda la gente de aquel lado. Volviendo un poquito a Cleopatra. En el año 44, Julio César es asesinado en Roma y Cleopatra esperaba que su hijo heredara este poder. Obviamente esto no ocurrió, no la dejaron de ninguna manera. Entonces vuelve a Egipto en su rol de co-faraona para gobernar con su hijo Cesarion. Luego de una guerra, Roma se divide entre dos emperadores. Uno era Marco Antonio, no Solís. No, no Solís. Mirá cómo mira el coia. Sí, sí, ¿cómo no Solís? Aguero, ¿cómo no Solís? Bien, tal cual. Fue aliado de Octavio y si bien tenía que casarse con la hija de otro emperador romano, conoció a Cleopatra y se enamoró profundamente. Ahí está, ahí está, ¿ves? Profundamente. Obviamente que... La que mucho abarca, mucho abarca. No, ahí está lo que decíamos antes. Con el intelecto solo, ya tenemos tres muñecos, ¿no? Ya tenemos tres muñecos que sucumbieron a sus encantos, claro. Obviamente hay... Algo debería haber tenido la piba, claro. Algo debería haber tenido, más allá de sus cualidades intelectuales, ¿no? Sí, sí, olvídate, olvídate. Y ahí toma el control sobre sus acciones y tuvieron tres hijos. Ahí tienen estos tres hijos en los cuales hay unos mellizos también. Y bueno, pasa esto, ¿no? Que sus hijos son lamentablemente asesinados por este miedo, este aborrecimiento que tenían los romanos porque un egipcio tome el poder. Política. Política. Hablando de eso, quiero mandarle un beso enorme a todos los chicos de la Casa de la Juventud, que es mi sector político. Claro que sí. En Villa Carlos Paz. Bueno, a todas esas Cleopatras y Marcos Antonio, les mando un beso grande. Gracias por estar siempre. Un beso enorme a todos. A Gus, a Mika, a Marce, a Ailu, a Yami. Los quiero, gracias. Contanos un poquito qué haces. A Pati. Bueno, en este momento estamos haciendo políticas juveniles. Entonces, realmente encontré un sector que me da mucho poder. Aparte, tiene mucho tinte cultural, que es lo más importante. Y creo que es la parte que más me apasiona. La parte juvenil y la parte cultural creo que son una de las cosas que más me apasionan en la vida. Tengo una duda. Perdón si me meto en la producción que no la vengo llevando yo claramente nunca. Ah, vale. Quiero saber, ella fingió su muerte. Ese episodio es tremendo, ¿no? Si lo fingió de haber sido bastante arduo porque meterse en un sarcófago con una serpiente... Claro. No, no, no. Dicen que es la... Por lo menos la versión... Ahí va. ¿Cómo fue? Antes ella mandó a difundir su propia muerte y eran mentiras. Ah, esa parte la verdad no sabía. Sí sabía que lo mismo que vos, Marce Bosch, que ella se suicida tan hermosa y romántica. Glamorosamente. Glamorosamente. Con una serpiente. Animales de poder si los hay. Sí, 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 sí. Hay que decirlo. No, pero aparte imaginate la serpiente, ¿no? Porque vos estás ahí, te meten en un sarcófago, y después se te mete una reina adentro. Y vos decís, loco, y si la serpiente no tenía ganas en ese momento de morder a nadie, ¿viste? Y tenés que sumarte, digo, un poquito a la cuestión de la historia, es decir, la tenés que morrer porque la chica está ahí y están los romanos golpeando del lado de afuera. ¡Y falta mucho! Falta mucho para pasearte. ¿Vos sabés que yo cuando era muy chico leí Asterix y Cleopatra? Ese cómic. Claro, había. El mejor cómic para mí. Había un capítulo. Sí, sí. Asterix y Cleopatra. Seguro. Y de hecho, en un momento estaba Obélix que se para arriba de la esfinge y él se tropieza y se cae en la nariz de la esfinge. Sí, sí, sí. Como que había sido él y como que también Asterix sedujo a Cleopatra. No recuerdo cómo era. Y salía comiendo uvas. Sí, sí, claro. No, no. ¿Y cómo era representada a Cleopatra? La habían hecho como una peticita muy guarra, ¿no? ¿Te acordás cómo era? Yo no me... No, no, no. Igual a Tutankamón. Igual a la estatua de Tutankamón. Ah, tipo Minón. Tipo Minón, claro. Sí o sí era un Minón. Según la interpretación de Dion Casio, de esta forma Antonio sería empujado al suicidio, ¿sí? Cuando toma la decisión que deja... A ver, la noticia de la rendición del frate de la cadena de la cadena de Cleopatra en el Palacio Rey. Lo mismo ocurre con la siguiente derrota de las tropas de Antonio. La reina se da cuenta de que la situación es definitivamente grave y de que el final se acerca. Entiende también que es mejor que no la encuentren en el palacio. Se dirige entonces con sus dos fieles sirvientas e ira y carmión hacia el mausoleo que ha mandado a construir para sí misma y Marco Antonio. La intención es encerrarse en esta última fortaleza, la que luego iba a ser su tumba, ¿sí? Según Plutarco, la reina, temiendo la ira de Antonio y su desesperación, se refugió en el mausoleo y mandó a bajar las persianas reforzadas con barras y cerrojos. Y es justo acá cuando comienza a tomar una decisión que hoy deja muchas preguntas sin responder. Si envía a uno de los siervos donde se encuentra Marco Antonio con una noticia horrible y le dicen, la reina ha muerto. Claro, eso es lo que se dice. Porque obviamente hay muchas leyendas alrededor. Y dicen que la punta de espada se suicida justamente cuando viene ese rumor de que Cleopatra había muerto. Entonces él no soporta este dolor. Esa es una, ¿no? Los investigadores modernos no proporcionan una respuesta unánime a este tema. Lo que hay interpretan el gesto de Cleopatra como una clara decisión de abandonar a Antonio para entablar una negociación con Octaviano y así intentar salvar su vida y la de sus hijos. Otros, sin embargo, ven en su decisión un último gesto de amor. Inducir a su amado Antonio al suicidio para morir de manera honorable en lugar de ser matado por Octaviano y sus soldados. Pero esta hipótesis no explica por qué ella no se quitó la vida justo después sino que decidió enfrentarse a Octaviano, ella misma. En realidad quizás sean ciertas ambas hipótesis. Cleopatra más allá de sus sentimientos hacia Antonio que no deja de ser el padre de casi todos sus hijos ya está pensando en el futuro y con sangre fría y siendo práctica elige la solución más lógica decir adiós a un aliado. Marco Antonio de la forma más honrada para todos y entablar después negociaciones con un posible y nuevo aliado Octaviano. Más por Cesarión y por Egipto que por sí misma. Todo esto sucede después de que pierden una guerra contra Octaviano y deciden separarse. Uno se refugia en su vergüenza de haber perdido esa guerra y bueno, ella decide también como buena madre quedarse con sus hijos y luchar por eso. O sea que me parece que todas las hipótesis realmente pueden ser posibles en este caso. Hay quienes también ponen en tela de juicio el método este a lo mejor de Cleopatra de haberse hecho morder por una serpiente porque el Aspid, que es precisamente la serpiente que ella eligió no siempre es mortal su mordedura, ¿no? O sea que es raro suicidarse con algo que eventualmente es mortal y eventualmente no. Lo cual le da cierto hándicap... La Red Bull era más efectiva. Claro, claro. Le da cierto hándicap al suicida. Decía a lo mejor me muero y a lo mejor no. Pero en última instancia yo me quedo con ese tinte shakespeariano de este final de la muerte de los amantes que a lo mejor el propio Shakespeare tomó como... ¿Cómo se dice? Como inspiración. Exactamente para una de sus historias más conocidas, ¿no? Más románticas, trágicas y hermosas. Claro. Como la historia real. El amor y la muerte tienen mucho en común también, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Sabes qué? Cuando hicimos el programa, cuando esta chica de Canal 26 dijo que su escritor preferido a Shakespeare había muerto. ¿Te acordás? Sí. Hace un par de meses. Tristísima noticia. Y recorrió el mundo la noticia de que Shakespeare acababa de morir para Argentina. Qué feo cómo nos miran en el mundo. Qué bestia. Bueno, hicimos un programa de Shakespeare. Ese día hablamos de la tragedia de Shakespeare llamada Julio César, ¿sí? Claro. Donde Cleopatra tiene mucha participación. Seguro. Es para leer la tragedia Julio César. Es muy recomendable para el que se dé una vueltita por la librería. Y quiero leerse a un William Shakespeare que tenga que ver con episodios históricos relatados por uno de los mejores relatores de la historia. Si no es el mejor. Mirá, volviendo un poquitito, por acá nos dicen al 3513-64538, lo que mencionaba recién de Asterix y Obelix. Hay una cuyo título es La burocracia. Y hoy nos dicen con el turnero de los bancos y antes de la pandemia igual, mil pasos para llegar a un trámite que nunca se hace efectivo, solamente si tenés contactos. Esto es triste, pero te lo digo yo que laburo en un banco, nos dicen por acá, ¿no? Sigue vigente todo eso. Fue realmente una serpiente, uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Tiene que ver justo con la muerte de Cleopatra. Todavía hoy en día no queda claro si utilizó serpientes o veneno. Es un tema que ya llamaba la atención y fascinaba a los clásicos. Tanto Plutarco como Dion Casio sugieren la mordedura de una serpiente, pero también la de un alfiler envenenado. Mirá vos. Para mí la representación más fidedigna de Cleopatra es la que sale en Asterix, dice Alelatra. Ahí está, claro, claro. Mirá los Zuritas, por acá nos dice aguante. Digital Love, vamos que el lunes se armó el bondi, ¿ya? Como todos los días, saludos. Abrazo para Samuel, firme, oyente. Somos Digital Love. Estamos haciendo un muy lindo programa. Señor Marcelo Bosch, señorita Rocío Labarte. Labarte. Mandamos un saludo grande a Mike Colini, Cande Bilbao, todo nuestro equipo que nos honra, nos honra el equipo. Guau, ¿no? Tiene la palabra el señor Marcelo Bosch. Mirá, es bastante simple, ¿no? Yo me he anoticiado un par de cuestiones que no sabía con respecto a Cleopatra, pero cabe, conviene saber siempre un poco más. Vos viste que en la película El Exorcista, año 1972 o 73, ya Peter Blighty, que es el novelista, propone una argucia, un estratagema que siempre emplea el demonio, que es mezclar mentiras con verdades, para confundirnos. Es hoy por hoy lo que está sucediendo con toda esta profusión de información que nos invade desde todos lados, en donde uno suele quedarse con lo primero que aparece, que es Wikipedia, que es medio el patorucito de la información. ¿Se entiende? El patorucito. Claro, y hay tanto mito, tanta cosa propuesta por el cine, por la pantalla grande y lo que es aún peor, por las pantallas chicas, ¿no? Que conviene leccionarnos un poquito mejor, digamos. No seamos tan esclavos de los prejuicios o de la información apresurada o incidental. Investiguemos un poquito más, que es un poco lo que hacemos. Ya ni siquiera, ya la gente se informa por los memes, ¿no? Ya los memicidas formaron... Ahí está, ahí está. Son los formadores de opinión. Y es lamentable. Y todos estos, a veces, imperios o países que han sido baluartes de la cultura, de distintos tipos de desarrollo en la antigüedad, han sido pueblos informados o han buscado la información o han buscado la iluminación a través de distintos medios, ¿no? Algunas veces con más éxito que otras. Pero digo, no vayamos, no seamos menos nosotros. No creamos porque tenemos todo en el teléfono. No, porque al final terminamos pelotudeando, mirando qué hizo el vecino. Tratemos de sacarnos un poco los prejuicios e investigar un poquito más. Cómo murió, cómo vivió. Es más fácil fijarse por la ventana que por el teléfono, aparte, que es el vecino. Sí, sí. Si yo lo paso, yo tengo la ventana mía, va a la parte de Duarte Quiro, ¿viste? El problema es ese vecino de tres cuadras más, Duarte, que está todo mal. Sí, es por el teléfono. Es cosa en la parrilla. Por favor, señorita, recibo la Darte. Dios mío, esta dupla. Esta dupla. A ustedes les ensancharon también un poquito el cerebro. Gracias, gracias por eso. Y tal cual, tal cual, querido Marce, es así. Es salir un poco de ese opio, ¿no? Sí. Ese opio total que nos dan los medios de desinformación. Es tener ese pensamiento crítico constante, no creerse los dueños de la verdad. Tener esa humildad de decir, yo creo esto, pero puede ser que no sea así, que no sea verdad. Y no solamente pasa esto con la historia de Cleopatra. Pasa con cada pensamiento que damos por hecho. Me parece que parte de ser sabio es ser humilde. Entonces, si nos creemos dueños del mundo, no vamos para ningún lado. Lo único que somos dueños es de la duda. Nunca vamos a ser poderosos. Seamos al menos informados o cuando menos cultos. Exacto. O por lo menos no seamos tan boludos. Claro. ¿Tenés que saludar a alguien, Coy? Sí. Un beso para Gagata, un beso para Gagaki, para Pequi, para el papi. Coy, ¿para quién más? Para Gagata, para Gagaki y para Pequi. ¿Y quién tiene que ganar hoy? ¡Tayene! 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 Bueno, los esperamos mañana a partir de las 16 horas. Vamos a estar firmes con el señor Marcelo Bosch. ¡Wow! Y la señorita mal comportada, Maikolini. Está tirando cada una a Maikolini últimamente. Está muy filosa. Una verdad revolución. Revolución. Y no sabés lo que es de noche cuando termine toca. Leopatra 2. Le doy otro perfil a Maikolini. A ver, a ver, a ver, a ver. Es como más malvada, ¿viste? Está creando un monstruo delicioso. O sea, es de las casas de brujas que hablamos hace unos programas, tal vez. Es más que una casa de brujas, es un barrio de brujas. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Digital Love. Gracias por la música, Martín Huergo. ¡Wow! ¡Qué musicón! A ver. ¡Le fuiste, Tiger! Easy Tiger, muchas gracias. Easy Tiger. Gracias por acompañarnos todos los días. ¡Chau! ¡Chau, Coy! ¡Chau, Coy! ¿Quién es tu favorito o favorita del mundo? Se porta mal, Martín. ¿Cómo? Se porta mal. Porque me da besos todos los días. ¿Quién se porta mal? El hueco. ¿Y qué pasa la novedad?